Hola, ¿qué tal? Todos bienvenidos a mi canal desde YouTube, también para todas las personas que me escuchan en el podcast. Hola, ¿qué tal? El día de hoy traigo para ustedes este Código de Honor por Elron Hubbard, que me pareció magnífico. Me encantaría compartirlo. Espero que les guste tanto como a mí. Intento regir mi vida. Desde la primera vez que lo leí, me sorprendieron muchos. Son 15 reglas del Código de Honor y se las voy a compartir. Número uno, nunca abandones a un compañero en necesidad, en peligro o en apuros. Dos, nunca retires tu lealtad una vez otorgada. Tres, nunca abandones a un grupo al que debas tu apoyo. Cuatro, nunca te menosprecies ni minimices tu fuerza o tu poder. Cinco, nunca necesites elogio, aprobación o compasión. Seis, nunca comprometas tu propia realidad. Lo que es verdad para ti es verdad y nadie tiene el derecho de venir a decirte que creas lo que ellos digan o sufrirás la consecuencia. Lo que es verdad para ti es verdad y punto. Siete, nunca permitas que tu afinidad, tu cariño, tu amor por algo o por alguien se desvirtúe. Ocho, no des o recibas comunicación a menos que tú lo desees. Nueve, tu autodeterminismo y tu honor son más importantes que tu vida inmediata. Diez, la integridad hacia ti mismo es más importante que tu cuerpo. Once, nunca lamentes el ayer. La vida está en ti hoy y tú creas tu mañana. Doce, nunca temas dañar a otros en una causa justa. Trece, no desees agradar ni ser admirado. Catorce, sé tu propio consejero, sigue tus propios consejos y selecciona tus propias decisiones. Número quince, sé fiel a tus propias metas. Este código de honor, yo me he basado mucho en él para continuar trabajando y diciendo a pesar de todas las amenazas, las chantajes, la oposición, las críticas. Y muchas personas me han escrito de Marían, lo que haces puede ser peligroso. Hay muchas personas a las que han castigado por hablar la verdad, por levantar la voz antes de tiempo, por decir las cosas, porque grupos de poder están, estás pisando talones y no les conviene que se sepan estas verdades que estás diciendo. Lo sé, pero no voy a comprometer mi propia realidad y mi integridad hacia mí misma es más importante que mi cuerpo. Entonces, por eso siempre seguiré levantando la voz. Siempre voy a seguir aquí. Espero que este código de honor inspire a muchos otros que saben tantas verdades y siguen callando. Que Dios los perdone. Aquí tienen una guía que pueden seguir. Les prometo que su vida va a mejorar muchísimo si siguen este código de honor. Gracias L. Ronald Hubert por este magnífico resumen de cómo de llevar nuestras vidas. Hasta la próxima.